Cuando tú creas que yo estoy ausente ¿Cuándo tú crees que yo estoy ausente? Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te duro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Julio Castro hizo fiesta Póngale sabor Todas las mañanas veo una ancianita Desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que fue el reosente Que lo capturaron Y lo condenaron Gonzalo Gonzalo Dani Bisueta Allá en Bermejo Esta noche y en su cena se oye un lamento Esta noche y en su cena se oye un lamento Julio Castro hizo fiesta Póngale sabor Para mi linda gente de Daudet Con alegridad Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Vamos bailando con alegría Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Una son de cal Y otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Yo recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Me ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ay Mujercita buena Ay Mujercita buena Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Perdón Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que les pese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas inolentes Mientras sí ya es Mientras sí ya es Manantial que fluye Tú fuiste Torrente que todo destruye Mientras sí ya es Brisa en primavera Tú fuiste Siglón en una pradera Pero pude al despertar Conocerme aquí al final Tú no era lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Hasta la dos de la mañana Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Solo un cigarro Calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseñas a esperar Siete noches Me quita el sueño Siete días Oscuro está Donde te has ido Por lo que no vienes Que te detiene en tu caminar Donde te has ido Por lo que no vienes Que te detiene en tu caminar Julio Castro hizo orquesta Póngale sabor Donde te has ido O sea, bueno, no vienes Por lo que no vienes De ahí No vienes Que te has ido Por lo que no vienes Que te has ido